¿Cómo se prepara el Sporting Cristal? ¿Cómo ves al equipo de CARES a finales? Bien, en realidad estamos bastante contentos con lo que están ofreciendo los chicos. Estamos ilusionados con el trabajo del profesor y sobre todo con la respuesta de los más jóvenes. Entonces, eso quiere decir que el trabajo y la dedicación que están haciendo, están haciendo fruto. Es lo más importante para nosotros. ¿Y cómo te sientes tú en tu nuevo rol, Carlos? Pues la verdad, aprendiendo del día a día, aprendiendo de los chicos, tratando de absorber todo. Siempre es complicado, tú sabes que por más de casi 20 años en la labor profesional dentro de la cancha, ahora pasar al otro lado, siempre para mí ha sido gratificante estar adentro. Y en instancias de final es mucho más. Pero bueno, se aprende de todo, se aprende del día a día y para mí esto es aprender. Yo siempre pienso que los resultados deportivos tienen que ver con lo que se hace afuera también. Y creo que Cristal le ha otorgado, la directiva de Cristal, este sentido de identificación y de pertenencia a la institución. Tú eres uno de ellos y hace poco se anunció también la llegada de Jorge Cazulo. ¿Cuánto ayuda al futbolista a tener jugadores identificados con la historia del club como lo son tú y el Piquí? Pues esperemos que se vea reflejado en los siguientes años. A mí me ayudó mucho. Tiene la Jete, tiene el profe Millán. Y la verdad, las palabras y los consejos que ellos me dieron me han podido llevar y guiar en el camino del fútbol. Carlos, es una final que para Cristal, en términos prácticos, por ahí no resulta tan diferencial. Porque Cristal es probable que a la Sudamericana, incluso a la Libertadores, clasifique a partir de haber ganado la fase 1 y lo que tienen en el acumulado. Pero finalmente es un título. ¿Lo toma así el club? Es título. Y eso va a quedar en la historia. Es un título y hay que llevarse los títulos. Ahora, pensando, y lo comentábamos justo hace instantes, en la posibilidad de los penales. ¿Practicaste ahí con los muchachos o alguno le diste clase, me imagino? Me puse los guantes. Siempre es bueno estar hablando de situaciones. Cómo poner el cuerpo, llevar ya la pelota, porque es un camino larguito, desde la mitad de la cancha. Ya sabiendo dónde vas a patear, estudiar al arquero, cuáles son las virtudes del arquero, sus debilidades también. Entonces, siempre es bueno cargarlos de una base de datos que ellos al final decidan. ¿Jugaste muchas finales? Yo recuerdo mucho la del 2005, que jugaste de 9 en Arequipa. Acá en Matute jugaste finales. ¿Cuál es la primera que se te viene a la cabeza? Mira, el 2005 es inolvidable, porque pensaban que no podíamos llevarla. Inclusive nos llevaron a Arequipa, pensando que la altura nos iba a afectar y bueno. Pero de ahí todas en las que he podido jugar dentro de la cancha, pues gracias a Dios me las he podido llevar. Y las que no he podido estar, me he quedado con esas ganas de poder estar en la cancha y poder aportar a mi gente. Te saco un segundito de la Copa Bicentenario, porque Cristal está también en la Copa Sudamericana y va a enfrentar a un rival como Peñarol. ¿Qué presto se tiene que tener? ¿Cuál es el carácter que se tiene que tener para enfrentar a rivales de esta valía, como lo es el cuadro Charroa? Primero el convencimiento, que lo que se viene haciendo es el camino. Luego, darse cuenta que ellos también tienen sus debilidades y sus fortalezas nosotros tenemos que tener cuidado con ellas. Hemos demostrado que somos un equipo que puede competir, que puede combatir y que puede jugar también. Así que, pero el partido es 180 ahora. Sí, vuelta y hay que saber manejarlo y tener esa calma, ¿no? Lo último, Carlos. Normalmente los años impares le costaban al Cristal, ¿no? O sea, repetir títulos. Ahora empezó el año distinto y terminó la Copa, clasificaba a Sudamericana, y parte de lo que a Cristal le costaba el año siguiente de salir campeón era que la Libertadores lo dejaba muy golpeado. ¿Crees que a estas alturas, pase lo que pase en Sudamericana, ya el equipo va a tener una sensación distinta del paso por el torneo internacional? Mira que han ido cambiando los formatos de campeonato. Antiguamente era primero la Libertadores, después era la Sudamericana. Este formato te permite mantenerte en el ruedo internacional. Entonces creo que ese plus todavía está enchufado. O sea, es como que la continuidad, ¿no? Tienes más tiempo también. Claro, tienes más tiempo y todo. Entonces eso a nosotros nos ha favorecido. Y bueno, hay que aprovechar y hay que estar, como digo yo, encima de la ola para poder subir bien. Y bueno, estamos en eso. Lo que queremos es mantenernos, es tener esa regularidad y es aprovechar que el grupo es sólido, es fuerte y que los otros equipos, mal que bien, pues no tienen una buena regularidad y si se puede campeonar seguido, ¿y qué campeonar seguido? Perfecto, Carlos. Agradecemos. La mejor de las suertes para el equipo, tanto el día de hoy como en la Copa Sudamericana. Pican los pies, ¿no? Y no es de hongo. Quiere entrar, quiere entrar. Gracias, Carlos. Bueno, abrazo. La mejor de las suertes. Carlos Lobatón estuvo con nosotros en la previa, este compromiso, conversando tanto con el señor Diego Rebelliati, conmigo y con toda la gente, por supuesto, transmitiendo sus sensaciones, ¿no? Qué jugador, ¿no? Me parece que le pegaba bien a la pelota. No, pero jugaba bien, no solo le pegaba bien a la pelota. Yo me acuerdo, ¿sabes qué? Un tiro libre en Huancayo, que saltó toda la barrera y la puso abajo.